... Todo su dinero menos los intereses es lo que han recuperado los clientes de Bankia... ...que habían acudido al proceso de arbitraje abierto para titulares de preferentes. Así se ha resuelto en los primeros 21 labios afectados. Mientras los afectados por las preferentes siguen haciendo oír su voz... ...esta vez con una manifestación a lo largo de la cual han protagonizado varias sentadas. Los titulares de preferentes empiezan a ver la luz. Una sentencia de Valencia condena a Bankia a indemnizar con más de 430.000 euros... ...a un usuario al que no informó del funcionamiento y los riesgos de estos productos tóxicos. El proceso de arbitraje se abrió el pasado 18 de abril y hasta ayer... ...Bankia había recibido más de 104.500 solicitudes. El 30 de junio finalizará el plazo para presentarlas.